Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. No! ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Tira un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el ramón Que limpia todo el mar No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial No hay otro manantial